Y si es clavadito, tan clavadito que duele, tan clavadito que gusta, tan clavadito que duele, que si estoy lejos de ti me oculta, o algo así, o algo así. Ay, Dios mío. Es que tengo esa canción metida en el sentido porque hay que ver qué bien lo hace Chanel, Abraham Mateo y todos nuestros artistas españoles que hay que, por los cuatro costos de España, y que son una verdadera joya de nuestro país, claro que sí. La música mueve montañas, mueve al mundo, y cómo no, la felicidad y el amor. Y en España tenemos muchísimo talento y muchísimas ganas de escuchar siempre música y de bailar. Dicen que un día sin música es un día perdido, ¿eh? Así que todo el mundo a bailar, a escuchar música y a pasarlo genial. Y para pasarlo genial estás en el mejor sitio porque comienza el directo de las 12 de La Camoda. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo estáis, queridos míos, familia, amigos? Bueno, todos nos reunimos alrededor del directo de las 12 y estoy muy feliz de compartirlo con la increíble, la máquina, la reina de la nave, Eli Coleto. Hola, chicas. Buenos días. Buenos días. Además, estoy también muy contenta porque hoy le han dado las notas a mis niñas, la pequeña, no sé todavía las notas, tengo que llamar ahora para que me digan, pero me he reunido con la tutora de Alba y ha sacado muy buenas notas. Así que hay que felicitar a estas chicas, a estos peques, creo que también Nazaré ha sacado muy buenas notas. Muy buenas, muy buenas, estamos muy contentas con los peques. Claro. Por aquí tenemos nuestra Candy. Candy. También, Mami, ¿has sacado buenas notas a tus niños? Bueno, bueno, los dos. ¿Le podemos dar de comer o los que tenemos ahorita? No, pero no podemos dejar el café, no vamos a dar de trabajar. Ay, pues claro que sí, empiezan las vacaciones de verano. Madre mía, siempre a estas alturas, a estas fechas más o menos, se nos hace un mundo cuesta arriba. decimos, madre mía, dos meses sin cole, ¿qué vamos a hacer con los niños? Ese es el pensamiento de todos. Nada, yo ya tengo la solución. Le pones el directo de la camula. El directo de la camula les encanta, a mayores y a pequeños se entretiene y estás encima al día de todas las novedades de la camula. ¿Cómo se puede estar mejor? De ninguna manera. Ojo que vamos a hacer también un especial trajes de baño mañana a las 12. Eso va a ser refrescante. Vamos a traer aquí hasta una piscina de patitos. Vamos a hacer el chapoteo del verano. Ay, Dios mío. Bueno, dejemos a un lado las risas. Voy a aprovechar que ya estáis ahí comunicándose un poco con nosotros. Tengo que decir que Juani Barea, nuestra querida Juani, ya no pertenece a nuestra familia LACA. Ya no va a hacer el directo de las 12, pero eso no quiere decir que estemos siempre emitiendo. Nuestros directos van a seguir siendo a las 12, a las 6 el Café con María Jesús y a las 9, de 9 a 11, el directo concurro y conmigo. Así que nuestros directos van a estar siempre a tope. Deciros también que hacemos siempre lo mejor para LACA y que lo que queremos es que nuestra comunidad se engrandezca. ¿De acuerdo? Así que muy buenos días a todos. Queridos, ¿cómo estáis? Bueno, 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 bueno. Aprovecho para saludar a todo el mundo porque creo que nos estáis viendo desde muchos rincones de España. Y eso está fenomenal. Qué guapa y fimosa. ¿Qué significa? No sé. Fimosa no es lo de la hombre. Bueno, no lo sé. Habrá querido poner algo de estilosa o algo así. Bueno, de verdad, tengo muchísimas cosas que enseñaros. Vamos a ir empezando a desglosar todo. Ya sabéis que este directo es súper fácil. Aquí estamos para entretenernos, para divertirnos y para sacar cosas bonitas, eso sí, de todas las tallas. Tallas pequeñas y tallas grandes. Desde una 36 a una 50 es el abanico de tallas que vamos a sacar hoy. Además, mucho calzado. Adelanto. Mucho calzado. Mucho decumán y mucha belleza. Dios mío, qué calores aprietan y azotan en nuestros cuerpos. Y para eso necesitamos prendas ligeras, prendas que nos dejen vivir, que podamos disfrutar de la vida. Porque una cosa que siempre tengo presente es que una prenda que no se acomoda es la que no entra. Eso es fundamental. ¿Quién quiere ir incómodo? Nadie. Todos queremos ir lo más guapos posibles y sobre todo, pues eso, estar siempre al día. Todo lo que aparece en pantalla lo puedes comprar y lo puedes tener en tu cuerpo. Es una oportunidad y es un servicio que damos para que desde casa cómodamente puedas tener cualquier cosa que te apetezca, cualquier cosa que te guste, que te encaje, que diga, jolín, pues mira, me lo merezco porque he sacado muy buenas notas y es que me lo voy a llevar. Así que vamos a sacar también muchas sandalias, mucho calzado bonito. Y no me ha dado mucho tiempo a maquillarme, pero vosotros me veis también así al natural, que estamos bellísimas. Bueno, me he echado un poco de base, un poco de rímel y un brillito en los labios. Y tracatrá, ¿vale? Ya luego esta noche pues me pongo ahí remona para que veáis la diferencia, que también hay que ver todo eso. Ay, bueno, 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 bueno. Tengo que decir que estoy muy feliz, que para mí es como si fuera lunes porque ayer estuve de viaje y vamos a empezar a lo grande, ¿vale? Ahora voy a explicar el traje que llevo, que es un tres piezas, pero quiero iniciarme con el universo del calzado. El calzado me tiene, vamos, y love to pal. Estoy súper enamorada y es que hay un modelo en novedad con tres versiones que no me aguanto, que es que no me aguanto enseñarlo. Así que 3, 2, 1, ¡a compartir! Bueno, ya no lo suelo pedir porque de verdad me da mucha cosa, pero si nos ayudáis a compartir sería increíble. Da igual si te gusta algo y lo quieres, si lo pides o no. Lo importante es que nos veamos muchas personas, que haya muchos ojitos y que disfrutemos un montón. Además, tu opinión es muy importante. Nos gusta que mandéis corazones, que mandéis rayos si no os gusta, si por supuesto tenéis alguna duda o inquietud que la preguntéis. Y aquí está Eli con ganas de perrito, porque no le mandáis ningún perrito. Un perrito, claro que sí. Sí, un perrito para Eli, estrellitas para mí, lourdes son las flores, Candy, Candy, ¿qué era tu emoji? El sol. Sol es para Candy, para curro los elefantes y alguna que otra es que te puñalaita. Y bueno, de verdad, que somos una familia, claro que sí. Ay, ha dicho María Jesús que yo la palabra... Ah, sí, bueno. Vale, ahora que estamos un poquito aquí todos, quiero aclarar que Juan y María no va a estar en los directos de las 12, porque ahora pasamos a la época de estival, las ventas tú sabes que son fluctuantes en la empresa, al fin y al cabo tenemos que comprender que ante todo nuestra empresa son números y que vamos a intentar pues seguir haciendo nuestros directos, pero vamos a darle un nuevo aire, ¿de acuerdo? Las sorpresas van a estar a la orden del día y no tenéis ni idea de todo lo que viene, pero de verdad no os perdáis ningún directo, porque cada día va a haber una sorpresa diferente. Hoy es el anuncio de la despedida de Juani, pero mañana vamos a tener otro tipo de sorpresas. Así que... Y bueno, están preguntando mucho rápido, acaba de decir, ¿vale? ¿Por qué no está Juani? Exacto. Daros cuenta que Juani es nuestra amiga, pero la empresa LACA ya sabéis que es una empresa que hay que barajar muchísimas cuentas y hay que cumplir objetivos. Por eso no está Juani, ¿vale? Porque no ha cumplido los objetivos pertinentes. Pero Juani es una bellísima persona, la queremos un montón y siempre formará parte de nuestro corazón y de nuestra familia y la vais a ver por aquí muchas veces, pero como trabajadora ya no, ¿vale? Y también por un tema personal de ella, que bueno, el tema de papeleos y cosas, ¿vale? Así que nada, espero que haya quedado aclarado. Si tenéis alguna duda, me importa repetirlo las veces que hagan falta, pero que Juani que sepáis que ya no está trabajando en LACA. Vale, bueno. Bueno, vamos a empezar con un modelo de zapatos que creo que va a ser genial. Mira. No sé si os gustan. No sé si os gustan. A mí me parecen maravillosos. Me he sido tu conjunto. Ay, es que estoy tremenda. Vale. Pero voy a coger uno, uno y uno, ¿vale? Estos son los tres colores disponibles. Hay dos jeans, uno más clarito con la circonita en clarita y otro más oscuro con la circonita en negra. Y luego tenemos el rosado, ¿vale? Este modelo en tres colores se presenta hoy. Su precio es de 49 euros. Es calzado turco y fijaos que no puede ser más elegante, más bonito y más bueno. Fijaos. Y además es comodísimo, que eso también es muy importante porque te lo pones y te lo quitas en un pispás y combina con todo. Vale, pero voy a presentar también el conjunto. Yo sé que estáis viendo el tema de este conjunto y os apetece muchísimo. No me lo puedo creer, pero si esto parece pena. Es para que no te dé el sol. Ya, claro, como salgan las zapoteas mañana, como salgan yo mañana voy a ir en traje de baño como una chica de la costa. Pues ya me estás poniendo... Pues ya me estás poniendo... Si él no va a Huelva, Huelva viene para acá. Y entonces ya me estás trayendo la sombrilla de playa. Bueno, a ver, el conjunto que yo llevo es un tres piezas de novedad de Tatu. Es una preciosidad y cuesta 130 euros. Cuesta 130 euros, es piezas y las tallas son 36, 38, 40 y 42. ¿Vale? Hay solamente una unidad por talla. Así que quiero decirle que es una auténtica belleza. Mira por detrás. Qué bonito es. Bueno, como ven un chico vamos a calar. Papi, no me digas que estás haciendo labores de electricista. ¿Ves? El pantaloncito es muy mono. Es un pantaloncito, un top y la levita. Porque no es chaqueta, es levita. Incluso lo que es la levita te la puedes poner a modo de vestido. Si te quitas lo de dentro te lo puedes poner a modo de vestido. ¿Vale? Y es muy bonito. ¡A ti por Dios! Es el rey de las luces, te parece Mauri. Mirad, son arandelas reales, tiene perforaciones y te entra el fresquito. Es un traje de verano. ¿Precio? 130. 130 y es la levita, el top, el pantalón y el cinturón. Fijaos que el top también tiene toda la belleza en la parte... Madre mía, se me va a morir aquí en pleno directo. ¿Vale? ¡Qué bonito! Sí, muchísimas gracias, Carlita. Muchísimas gracias. Y luego tiene el cinturón que lo puedes usar con cualquier cosa. Es un conjunto muy versátil, súper bonito. Talla 36. Súper, súper bonito. ¿Vale? Porque te guardo la talla 36 y te paso ahora mismo el fondo. Perfecto. El código es 4268. ¿Vale? Mira qué preciosidad. Y blanco tan bonito. Es un 4 piezas, ¿no? Es 4 piezas. Es el pantalón, el top, la levita y el cinturón. Y el código es el TATUS 4268. Vale, pues te guardo la talla 36. Quedaría 38, que es el que yo llevo, 40 y 42. Qué bonito es. Además, es elegantísimo. Les digo que el directo de hoy es tremendamente jugoso. Eso sí, hay pocas unidades de cada talla y de cada modelo. Con lo cual, lo único que tienes que hacer es mandarnos un WhatsApp rápidamente. ¿Vale? Ahí tenéis el teléfono que aparece. 40 y 2. 40 y 2. Recoge en tienda. Espero que lo recoja. Sí, sí, sí. Ella viene, tú no te preocupes. Vale, pues quedaría solamente 38 y 40. ¿Veis? Además, el pantaloncito no puede ser más cómodo porque es todo engomado. El top también lleva en la parte de atrás el nido de abeja. Quiero enseñarlo para que lo veáis. ¿Lo veis? Que se adapta perfectamente. 130 euros el conjunto, chica. Pero es un 4 piezas, estatus, y encima es novedad. Tiene su cinturoncito. Quedaría solamente 38 y 40. Dos unidades y un solo conjunto. Yo me quiero. De verdad. 38 y 40. Muy bien. Además, os digo una cosa. Este conjunto te lo puedes poner con un tacón o con una sandalia. Hay una sandalia que me causa especial admiración porque es una joya visual y una comodidad y exclusividad total. Fijaos. Bueno, ya enseñaré el 36. Yo ahora me voy a poner el 40. Mirad qué zapato tan especial. Me acerco para que lo veáis. Quiero deciros que este zapato es totalmente de piel. Tiene una flexibilidad muy buena en las tiras y a mí lo que me llama muchísimo la atención es el taconcito. No alza más de 2 centímetros, pero es de metacrilato y es una pasada en cuanto a diseño. Es que sería como un coche. Este zapato es casi un vehículo. Vamos, te va a llevar a los mejores lugares porque no puede ser más espectacular. Lo que es la parte de dentro lleva como una almohadilla para que tu paso sea súper cómodo y la parte de todo lo que es el empeine del pie son tiritas flexibles que se adaptan perfectamente a tu pie, a todo lo que es el diámetro de tu pie y te hace sentir preciosa. Además, tiene una anchura bastante buena para que puedas ir cómoda y perfecta tanto a diario como para una ocasión especial ya que tiene el diseño ideal para poder asistir a cualquier evento, trabajo, oficina o si tienes una cena espectacular también. El precio de este es de 55 euros. Este es un buen calzado. Es de piel y es un diseño totalmente innovador y exclusivo de laca. Solamente lo tenemos en laca. Y os digo una cosa, está desde el 36 al 40. Es un calzado muy original que yo no voy a dudar en probármelo. María Quiero, el 40 del rosa. El 40 del rosa. ¿El código? Sí, el código es el 0226 en la sandalia plana ojo turco rosa y su precio es de 49 euros. ¿De acuerdo? Y sería el 40. Que coge en tienda, ¿vale? Perfecto. Y el precio era 49, ¿vale? Número 40, 49 euros. Vale, te lo guardo ahí. Fenomenal. Estaba hablando de los zapatos de estas sandalias que son un diseño, vamos, que podría ser el diseño Lamborghini porque no puede ser más espectacular. ¿Cuál es la historia de Lamborghini, papi? ¿Tú te la sabes? No. Pues yo sí. Era un tractorista. El 38. Pero de la... De esa. De esa el 38. De la que acabas de enseñar. Vale. ¿Cómo digo? El código es 0127. Sandalia dorada, tiras colores. Me has pedido el 38, yo te guardo el 38. 55 euros, ¿vale? Mariano, protección solar no han pedido. Pues fenomenal. Yo te pongo el protección solar con color. ¿Selo? Con color. Con color. Vale. Protección solar con color sale a 32 euros. Maravilloso. Os voy a decir una cosa. Yo no le presto atención al tema de los cosméticos porque se van vendiendo. 36 de tira. 36 de tira. Ahora mismo. 36 ya no hay más, ¿vale? Muy bien. La chica del 36. 0127. Que yo el tema de los protectores solares y todo lo que es la línea de Maica González casi no la saco porque se vende sola. Pero eso no significa que no tengamos que darle el protagonismo y como no la presencia en cada directo porque son una línea exclusiva de la ACA con toda la sabiduría y toda la profesionalidad de la doctora Maica González y que verdaderamente es un éxito entre todas las personas que lo han podido comprobar y yo invito y felicito a todas las personas que siguen comprando y que se atreven a pedirlas para probarlas. De todas maneras si queréis desde luego yo no tengo 6 más ya no había más verdad era solo 1 del 36 del 40 solo hay 1 sí efectivamente ya hay 37 38 39 hay 2 y 40 hay 1 40 de tiras 40 de tiras enhorabuena vale me llevo aquí esto claro y más ahora que el sol vamos a andar sin tapujos el sol atiza y atiza muy fuerte ya da igual si estás en Andalucía o si estás en el norte el sol atiza en primavera y en verano y ahora es obligatorio que vayáis con protección solar ya sea de la línea de la doctora Maika que es la línea Cucuy que es nuestro Cosmetics que es un espectáculo y este protector solar sale por 32 euros pero es un protector solar verdaderamente profesional hecho en un laboratorio para nosotros con todo el amor y la profesionalidad de la doctora Maika fijaos que la doctora Maika González es la persona que instruye en sus conferencias a los demás médicos españoles imagínate la sabiduría de esa mujer y de ese laboratorio y tenemos la suerte de tenerla como amiga íntima 28 de conjunto que lleva vale pues entonces me lo tengo que quitar quedaría solo una 40 ¿de acuerdo? así que voy rápidamente a cambiarme la 40 la dejo por aquí para que la vacáis la 40 está aquí ¿de acuerdo? vale ¿qué estás haciendo? poniéndome la iluminación hola hola soy el niño malito de la cara oye ¿has contado alguna que me vas a hacer lo que eres de la canada siempre? no ¿has contado con nadie? no lo conto nunca que yo tomo decisiones cuando quiere como quiere y cuando quiere no estoy rajando de ti ¿eh? María María ¿qué dice la loca? por ahí sacar cositas de más de la 44 46 48 estamos acá ahora no te preocupes ¿qué trabajador está Curro? hola Curro ¿qué hago? no voy a decir trabajador Carmen Juani lo ha explicado ya María Juani no pertenece ya a la ACA ¿qué es algo de la 44 46? pues aquí estamos claro que sí mirad este conjunto solamente queda una 44 es Nice Estambul su precio es de 65 euros solamente queda una 44 completa y os cuento que el que yo llevo es una 44 la blusa pero da perfectamente para una 46 y una 46 el pantalón ¿vale? pero como se adapta es una belleza mirad la parte de adelante en el de María estamos aquí en pleno cambio en el de María en pleno cambio ay perfecto ya mirad es seda la parte de los laterales es seda la parte de adelante tiene todos los brillantes tengo mala luz yo aquí ahora a lo mejor no voy a dar una lista para que no se te pase ningún número para que no haya excusas este sería el conjunto 46 el que yo llevo puesto y este sería el conjunto 44 el conjunto completo estamos de súper oferta porque está a tan solo 65 euros el conjunto completo y el pantalón me gustaría que lo vierais porque está llenito de belleza no 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 te preocupes bueno a ver ahora mismo tenemos a curro dando por culo que está exacto haciendo mejoras vamos a ver 1044 vale pues el 44 por 65 euros enhorabuena porque es un preciazo te digo el código es 0523 es que quiero que te de esa luz blanca a ti que te de la luz blanca guapa en esa carita guapa que te de la luz blanca en esa carita bonita que tú tienes que no se le pide que te de la luz blanca vale pero este que has dicho María 65 el conjunto perfecto es que es un chullazo 65 el conjunto a decirme que no se ve bien y este sería el que yo llevo puesto en la 46 María me dice la clienta de la 40 de tiras que se ha llevado que se te la paga estaba 46 del conjunto oye también mandamos los zapatos de María Jesús con los a pie el que os quiera vale este sería el 40 vale si es que dice que si calzan bien que te la paga ah pues claro que calzan bien dime mi amor si un segundito que me estoy probando la sandalia que me ha dicho la señora que me las pruebe ojo que cómodas son que bonitas yo quiero también tener reposición de esta mira a mí me calzan perfecta a mí me calzan perfecta eh son súper cómodas que bien que lo digan ellas a ver primera luz segunda luz yo veo mejor la primera luz primera luz así sí enhorabuena menudo súper calzado es la bomba vale me tengo que quitar este que está vendido 39 de la sandalia tiras vale vale perfecto eso debería terminar un momento hasta luego hasta luego hasta luego ya te despido bueno Gracias. Gracias. 55 euros a las sandalias, chica. Tranquilas, tranquilas. Esto es un dos por uno. Un vestido y un blusón camisero espectacular que te lo puedes poner con o sin él. Yo me gusta remangármelo siempre un poquito y está en súper oferta. Mirad. Brilla muchísimo. María quedó al final un conjunto de las tallas de rosa y blanco, no, ¿verdad? Al final se vendió. Sí, quedaron dos vestidas. El vestido sí. Mirad. Es súper bello. A ver, este conjunto se vende como Oversize porque el tema de la levita es muy amplio y porque este vestido es de algodón y se adapta perfectamente porque tiene muchísimo elastano. Es un conjunto. Es un conjunto para llevarlo así. Hay dos. Es talla Oversize, talla única y tan solo cuesta 55 euros. Increíble pero cierto. 55 euros y es una auténtica locura. Solo hay dos. Así que yo que tú no me lo pensaba porque solamente hay dos unidades. ¿Cuál te llevas? ¿El one o el two? Pues son los dos iguales, ¿eh? Mirad, tiene muchísima belleza la parte de atrás. Es el girasol. Son piezas muy exclusivas. Solamente hay dos. Y son ideales para pasear, para tomar algo, para irte de vacaciones, para lo que desees. Solamente dos unidades si es que este, por ejemplo. Susi, ya le he puesto el YouTube bien, ¿vale? Es que Curro había movido el YouTube y se te veía así solo para arriba. Ya está. Dios mío. Ya está perfecto. Por favor, Curro es mi peor enemigo ante la cámara. Ya solo se ve en YouTube lo que se puede ver. Los pies no se ve en YouTube, ¿vale? Vale. Da igual que me acerques. Da igual que te alejes que te acerques. La cámara de YouTube. Claro, la cámara de YouTube es apaisada. Es diferente. Pero bueno, sirve para mostrar la participación. He recibido a Deportivas Fluor y son preciosas. Gracias. Muchísimas gracias por vuestros comentarios reales. Nos encanta escucharos, nos encanta veros y nos encanta el grupo, la comunidad que hay en Facebook donde subís vuestras fotitos. Nos encanta de verdad y es que es una belleza. Gracias. Gracias por compartir con nosotros vuestros, vuestras experiencias laca. Porque al fin y al cabo es una experiencia. Pues eso. Hay dos unidades, 55 euros, ambas cosas. Lo puedes llevar así abierto o como es, porque en realidad está diseñado este conjunto para que lo lleves así y se te vea la parte de la muñequita. ¿De acuerdo? Incluso con un cinturón queda muy bonito. Es un color, una tela bastante bonita porque tiene una gasa y una caída perfecta. La verdad es que es un conjunto original y precioso. Claro que sí. ¿Os gusta la iluminación que nos ha puesto Burro? Mejor, ¿no? Lleva también bolsillitos. 55 euros los dos. ¡Una belleza! ¿Vale? Así que... ¡Oí por Dios! ¡Qué bote pegado! ¿Vale? Es increíble. A mí me gusta muchísimo el vestido de dentro. Así que ya sabéis. ¿Se te ve mejor? Sí, claro. ¿Hay un duendecillo? ¡Uy! ¿Hay un duendecillo? ¡Uy! ¿Hay un duendecillo? ¿Hay un duendecillo? ¿Hay un duendecillo? ¿Hay un duendecillo? Ha sacado todo 9, 10 y 8. ¿Qué te ha pedido? ¿Que le compre una Coca-Cola? Dile qué hay en la nevera que he comprado. Están calientes. ¡Uy! ¿Puede enseñar la sandalia azul clarito? Sí. Hay que aprovechar que no hay muchos números, ¿eh? Hay de todos, pero poquita cantidad. Sí. Qué bonitos son. De verdad, me encantan. Son súper bonitos. Además, os voy a decir una cosa. Está muy cotizado el calzado vaquero. El calzado vaquero combina con todo. Combina con todo. Es súper cómodo. Para todos los días va súper arregladita. Quiero acercarlo para que lo veáis bien. ¡Ay, gracias, Carlita! Sí, hombre. Ya sabéis que el cole es lo primero. Siempre hay que hacer los deberes, las cosas. Tienes que leer todos los días. ¿Vale? Y es súper, súper bueno. Vale. Estas serían las claritas. Estas serían las más oscuritas. ¿Vale? Y estas serían las rosadas. Las rosadas parecen de Jasmine. ¡Oh, ya que sí! Es que de verdad. Son bellezas. Precio. El precio de estas salen a 49 euros. 49 euros. Fijaos que estas van forradas. Satinadas. Y una preciosidad. Os voy a enseñar los diferentes colores. Y ya vosotros elegís. Pues quiero el clarito. Quiero el más oscurito. O quiero el rosado. Son los tres muy chulos. Enhorabuena Elvita por sus notas. Enhorabuena Elvita por tus notas. Enhorabuena Elvita por tus notas. Te están diciendo. Gracias. ¿Vale? Así que estas están, ahora mismo yo tengo que decir que están desde el 36 al 40. Pero 36 y 40 solamente hay una unidad. Y luego 39 hay dos. 38 hay dos y 37 hay dos. Exacto. Eso es. Y su precio es de 49 euros. Son bonitas. Hay 41 de algunos. No es que fíjate. Fíjate que los modelos turcos. No. Los de Italia sí. Los que vienen de Italia sí. Pero los turcos no hacen ni el 41. Que se lo digan a Candy. Que dice no me puedo llevar ni una. Es verdad pobrecita. Ay pero bueno no os preocupéis que la semana que viene recibimos más calzados. Será por calzado. Pero vamos que son modelos muy exclusivos. 55 euros este camisero de dos piezas. Que es súper bonito. Dile María que con la niña que tiene ya mayorcita parece una uña pipiola. Ella está genial de tipo. Muchísimas gracias. Bueno. Todo es mejorable. Pero bueno no pasa nada. Vale 55 euros los dos camiseros. Y esto es belleza. Eli, ¿tienes ahí la tablet? No. ¿Tienes tu teléfono? Sí. Pongame una foto porque lo voy a poner en el grupo caso. También estos. Aquí fotos para todos. ¿Vale? Ya está. Dos unidades 55 euros. Estos salían a 89. Los de dos piezas eran 89. 37 azul claro vaquero. 37 azul claro vaquero. Claro que sí. Sí. Fenomenal. Muchísimas gracias. El código es el mismo que la otra. El código es 0226. Sandalia plana, ojo turco, vaquero clarito. Vale. El 37 y el precio 49. Vale. Me voy para adentro. Que sepáis que estos dos camiseros son bomba. y solamente cuestan 55. Que están súper relajados. 40 oscuro. 40 oscuro. 40 oscuro. 40 oscuro. 40 oscuro. Y lleva el conjunto ese puesto. Aunque sea talla única. Pero mira cómo le queda a María. ¿Vale? Claro. Exacto. Yo si talla 38. Con lo cual te lo puedes poner tú. Si quieres una 48, 40, 42. Mira, y además es muy bonito si te lo pones así abierto. Así abierto queda espectacular, eh. Te lo digo. Súper bonito. Luego tú vas, por ejemplo. 39 azul oscuro. 39 azul oscuro. Fenomenal. Espero que lo disfrutéis muchísimo y que nos hagáis muchas fotos. Nos encanta. Hago un repasito por los colores. Si os gusta más el azul oscuro, el azul clarito o el rosa. Son belleza, eh. Un conjunto, dos piernas. Vale. Estos zapatos, tanto el vaquero oscuro como claro, son muy combinables. Y el rosa es que es muy bello. Es un zapato de princesa. Fino de Yasmín de Aladín. Madri. Qué belleza. Te digo el código del conjunto. Sí. No puedo decírtelo porque no hay. Pues le he puesto conjunto dos piezas ojo flor. Vale. Como tiene una flor en el ojo, los zapatos del ojo turco valen 49 y las de tira 55. Dos. Tira 25. Dice. Es lo mismo pero un vestido, es con el vestido, ¿vale? Venga chicas, se está cambiando María, mirad qué espectáculo, el short, el otro conjunto doble, Ah, vale, se lo guardo un momentito, enhorabuena, porque son bellezas, azul claro 40 ahí, ahora mismo te lo digo, sí, azul claro 40 ya reservado, ¿verdad? ¿Puedes medir la suela del 40? La suela del 40, talla perfectamente, ¿eh? La suela del 40 mide 26 centímetros, ¿vale? ¿Lo estáis viendo? 26 centímetros, ¿vale? Me dicen 39 en azul oscuro, es... Me dice 39 en azul oscuro, es para el mono Elizabeth en azul, ese le quedará bien, el azul es azul claro. Y sería ese azul oscuro. El azul oscuro se le queda bien, pero el 39, pues yo creo que en azul oscuro está vendido ya, tiene que ser azul clarito. Sí, tiene que ser azul clarito. El 39 ya está vendido. Vale, vale, tiene que ser este. Bueno, os comento cosas espectaculares y muy bonitas. Vamos a sacar ahora una línea cortita de Decuman, porque tenemos muchas cosas por etiquetas todavía, ya que gracias a Dios tenemos mucha mercancía para ofreceros. Y eso es una gran bendición. Tener salud y poder trabajar es lo que más hay que agradecer cada día. Por eso os quiero presentar este conjunto. Fijaos qué conjunto tan maravilloso. Tiene una manga que es más larga, tipo murciélago, y la otra es una manguita corta. ¿De acuerdo? Tiene la parte frontal de Animal Print y toda la belleza de Decuman. Me la he combinado con un short que es negro y que tiene botonadura en los bolsillos. El short sale a 30 euros. 30 euros costaba 35 y se queda en 30. Desde la talla S, 36, a la talla 42 XL, SML y XL. Un short de vestir, un short cómodo que tiene el astano, que está en todas las tallas y que es tipo chino. Mirad, tiene bolsillito por aquí, pero de estos que son así una línea, ¿lo veis? Pantalón corto, 30 euros y lo tienes en tres colores. El blanco, el fucsia y el negro. Los vamos a ir combinando. Su precio efectivamente es 35 euros, pero hasta finalizar existencias se quedan en 30. En 30 euros. 39 claritos de la sandalia, ¿vale? 39 claritos, ¿vale? Fenomenal. 39 claritos, son muy buenas. Enhorabuena. 30 euros, unos shorts de vestir cómodos. Tienes que tener. Y además, yo creo que un blanco o un negro son los básicos. Para ir combinándote con tonos maravillosos todo el verano. Porque, por ejemplo, en Decoumán nos han mandado, gracias a Dios, muchas partes de arriba. Pero las combinas con un top de vestir de abajo y vas perfecta. ¿De acuerdo? Bueno, os comento. Esta, esta parte de arriba, este top, está en talla ML. Y yo, que la que llevo puesta. A ver, ¿qué talla llevo yo? La XS. Ah, pues fíjate que esta es la más pequeña. Te voy a enseñar la más grande. Hay solo tres unidades, solo tres. Mirad. Uf, la voy a medir. Tendría que medir. De Sisa, Sisa. ¿Qué sería? Esto. Vale, para que os hagáis una idea. De lo que mide sin estirar, porque es totalmente estirable. 67. 67 centímetros. Sería para 132 de pecho. Da bastante pechito, ¿eh? Y es monísima. Es de Decuman. Y su precio es de... Ah, 59. ¿Vale? 59. ¿Puedo enseñar a Sandalia otra vez? Sí. ¿Vas a ver los ojos? Mira, está la clarita, está la más oscura y luego está la de color enrosado. Es un mismo modelo, tres colores diferentes. Son planitas, súper cómodas y van forradas. La de color está satinada y la otra son de tela vaquera. Son belleza, ¿eh? Son belleza. ¿De acuerdo? Esta, este conjunto es buenísimo. 30 euros el pantalón y 59 la blusita de Decuman. Todas las que son las prendas de Decuman son muy especiales, son partes de arriba muy lucidas, con muchísima belleza y sobre todo comodidad. Puedes ir perfecta de muchas maneras, pero con una prenda de Decuman siempre vas a acertar. Chicas, dame 30 segundos y Candi es Cucuy, Cucuy, que tal, me arrolloso. Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, pues María Jesús va a hacer una consultilla y mientras mirad lo que os traigo. Estaba hablando de Decuman, ¿sabéis qué? Decuman es una marca muy buena y es, ya vemos, un poquito de lujo, ¿vale? Son cosas muy buenas y de muy buena calidad. Y yo os traigo el Cucuy, nuestra fragancia de laca. Chicas, el Cucuy es el perfume de mujer y sale solo a 20 euros. Huele súper bien. Si os dais cuenta, nosotros cuando hacemos los pedidos, os echamos un poquito de perfume para que cuando llegue la ropa podáis olerlo. Si no es así, oye, decídnoslo, porque muchas veces puede ser que se nos pase. Pero aquí tenéis nuestra fragancia de mujer que se llama Cucuy. No olvidéis pedirle a chicas, ¿vale? Tan solo 20 euros, solo 20 euros. ¿Quién no tiene un perfume por 20 euros? Y este es el de mujer, ¿vale? Y aquí tenemos el de hombre. Se llama Titán. Este es perfume de hombre, Titán, ¿vale? Para cualquier regalo. Mira, ya abrí la mano detrás para que veáis. Bien. ¿Veis? Este es el Titán, el perfume de hombre. Este era 23, ¿no, Eli? Sí, 23 euros. Para los hombres, para los chicos, para regalar. Es un perfume, huele súper, súper, súper bien. Por solo 23 euros el perfume de hombre. Aprovecharos. No olvidéis pedirlo en vuestros paquetitos. Y el de mujer, el Cucuy de mujer, ¿veis? Que es el perfume de mujer por tan solo 20 euros. Aprovecharos, pedirlo. Os va a encantar. Vais a repetir. Huele súper, 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 súper bien. Nosotras aquí, cuando hacemos los paquetitos y echamos el perfume, cuando salimos a coger algo a tienda y volvemos adentro al almacén, mira, a decir, mmm, qué bien huele. Huele, huele a Cucuy. María Sal. Porque echamos del Cucuy, ¿vale? En los pedidos echamos Cucuy. Y, chicas, 20 euros el perfume de mujer Cucuy. Y 23 euros el titán. Recordaros, la crema, bueno, recordaros la crema, la crema facial, ¿vale? Protectora. Es de factor más de 50. Chicas, que este tiempo que viene ahora hay que proteger mucho nuestra piel. El pantalón de cándida de tienda. María, pollito, sal. En la piel y tenemos que protegernos. Ha enseñado, María, ese calzado, ¿verdad? Ha enseñado el calzado ese, María. Sí, enseña el bolso ese calzado acá, María, nuevo. Bueno, nuevo. ¿Este? Sí. Quería coger este porque en pantalla quizás se aprecie mejor, ¿vale? Mira, qué bonito es. Mirad qué chulo. Tiene su cadenita corta, ¿vale? Por si queréis llevarlo así. Mirad qué chulo. Es muy bonito. Por si lo queréis llevar, cortito. Y luego tenéis la larga. Muy bien. Un perfume de mujer, muy bien. Un perfume de mujer, muy bien. Y luego tenéis la cadena larga, asustable. Hola. Ya está aquí, nuestra María Jesús. Ya está aquí, grande y bonita. Ay, por Dios. Pues esto es así, esto es una familia y aquí nos ayudamos todas. He ido un momento a una diligencia de curro y ya estás atendida. Sí, sí, está María. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues fenomenal. Vale, presentada queda esta preciosa camiseta tipo top. Es de la firma Decuman y solamente hay 3 unidades. Ya sabéis que Decuman es belleza. 59 euros y el pantalón 30. Ahí está desde la talla 36 a la talla 42. Es belleza, tiene muchísimo el astano y aparte es muy elegante. Aquí siempre intentamos hacer conjuntos y cosas que sean extraordinariamente modernas y cómodas, pero que tengan ese toque elegante, sofisticado, diferente. Quiero decir que es una prenda buena, que no tiene nada que ver con otras que son más de batalla y que la firma Decuman siempre, siempre, siempre es para toda la vida y es un éxito en cuanto a diseño. Puede ser cómoda, bella, pero sobre todo muy chica de acá. Vale, vamos allá con el siguiente modelazo que espero que lo disfrutéis a tope. Tardo, pues nada, 10 segundos. Mira, yo voy a inventar un biombo para estar cambiándome y estar con la cabeza dando contenido. De verdad, eso es así, ¿vale? Así que nada, vuelvo ya. Hola. Hola. Sí, pero... Buena. Hola. Mira, el otro día se ponía con María Jesús en directo en casa. Ay, bien, bien. ¿Qué colores? Eh, había tres colores. Uno era el coral, uno de agua, marido de partitera, otro rojo, negro, negro, y... Venga, chica, si está cambiando. Chica, ahora va a enseñar María que nos ha llegado un... Bueno, que hemos recibido un bolso, un capazo en beige clarito, ¿vale? Ahora lo enseña María Jesús. ¿Lroja y amarillo, rojo? ¿Lroja y amarillo? ¿De qué colores? Pues, el... Sácame el que se va a ver, para que lo veas, sí. Venga, chica, se está cambiando María, ¿vale? ¿Cuándo es que he venido? Porque me están inspeccionando allá, mañana. ¿Y mañana ya no puede salir? Claro. No, es que vengo de uno porque... Me marido de estar en el coche. Me viene... Me vengo mañana. Bueno, me vengo para que me haga inspección. Y ya me vuelvo a... ¡Hola! Si estamos al domingo. ¡Hola, hombre! ¿Qué tal, bonita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, no te preocupes. Gracias, gracias por venir. Mira, este es un conjunto súper cómodo, súper bonito. Y tiene como novedad que no es camisero. Es, fíjate, tiene el cuello mau y tiene la parte exacta de los botones. ¿Vale? El botoncito que tú ya te lo abres o te lo cierras hasta donde tú quieras. Es absolutamente novedad. Y está en talla 44, 46, 48 y 50. Uno por talla. Uno por talla. Pero mira, esto es comodidad plena, comodidad máxima. Cada día en Laca es una sorpresa y cada día es una belleza. ¡Un aplauso, man, rechita en Laca! ¿Te lo pruebo? ¿Te lo pruebo? ¿Te lo pruebo? ¿Vale? Es súper, súper bonito. Y es otro conjunto Laca que te dará comodidad, que te dará seguridad. Y, por supuesto, tendrás un montón de eventos. Y cualquier día es precioso. De la 44 a la 50, ¿no? De la 44 a la 50. Pero fíjate que este es especial porque no es abotonado hasta el final. Es abotonado con broches y tiene el cuello mau. Pero además se queda como para arriba y queda muy bonito. A ti te queda todo espectacular, María. Bueno, a mí no me queda todo espectacular porque luego yo ya, luego, ya una tiene sus flexideces y sus cosas. Lo que pasa es que yo no tengo vergüenza. Sus celulitis y toda su historia. Porque como no nos falta ni un detalle, tenemos de todo. ¿Vale? Fijaos. ¡Qué precioso! ¿Puedes decirme medidas de pecho y cadera del conjunto que llevas puestos? De la talla 50. Ah, de la talla 50. Mira. Es un conjunto. Es un conjunto. Es un conjunto. Vale, la talla 50 de pechito, yo te lo digo. Es que aquí hay cosas extraordinarias, de verdad, ¿eh? No es por nada, pero es que... Pues mirad, de pecho 71. 71, 72. 144. ¿No? Exacto. 72, 144 de pecho, con lo cual sí que es... ¿Y de cintura? ¿De cintura? De cintura o cadera. Cadera mejor. Porque cintura estira. ¡Olé! Vamos a bastantropez, por lo menos. Vale. Y el pantalón de la 50, que los tengo todos juntos. La 46, la 48 y este sería la 50. La 50, fijaos, que la cinturilla, como todos estos modelos, es elástica. Y la cadera, vamos a medirla. La verdad es que me ha mandado aquí su medida, porque ella utiliza 52, 54. Aquí tiene esa palabra. Claro. Si le viene. Aquí normalmente trabajamos hasta la talla 50. Pues mira, de cadera tiene 80. 80, 60. 160. Mírete y ya sabes si te da o no. Pero es comodísimo, ¿eh? Este sería la talla 50 y pantalón. La 46 fuera. La 46 fuera, fenomenal. ¿Me dices código positivo? Sí. El código de este es el 4110. El 50, yo te guardo la 46. A mí me da igual la silla. Menos la azul y negra. No, la que tú tienes. Voy a tener una cómoda. Ah, vale, perfecto. La mía la voy a cambiar. Perfecto. Habríamos dicho 65. Sí, hija mía. Preciazo. Totalmente preciazo. Un conjunto súper bonito, cómodo y que te vas a poder poner durante todo el verano porque es como si no llevaras nada, de verdad. Esta es una tela con bastante caída, no se arruga y es un éxito. Venga, por las 50 fuera. Sí, tiene 140 y 150. Le va perfecto. Sí, le va así. Sí, le va. Pero a mí me importa medir las veces que hagan falta, pero que vuestra compra sea súper exitosa y segura. Vale, las 50 fuera. La 44 también. La 44 es la que yo tengo, con lo cual vendría solo la talla 48. Quedaría solo una de la talla 48. Así que... dame un beso. ¿Qué pasa? ¿A la loca hoy? Cuando están loquitas. ¿Están bien? También, están súper bien. Pero me enteré yo, ¿eh? No le falta. Ay, no. El paraguas de penarda. Ya la ha puesto. Aquí tenemos de todo. Solamente quedaría uno de la talla 48, así que... Es que ese burro, ese burro es que es de donde yo voy cogiendo. 48. El curro, ese palo se ha puesto en medio. ¡Uh! Ese palo está en medio, no puede ser. Vale, la 48. Justamente en todo el medio de la cámara. Me voy a ir a la tele, estaré entonces. Ay, vale, perfecto. María, el conjunto completo vendido. ¿Qué, hija? Completo vendido. Vale, vale, perfecto. Vale. ¿Ya? Hola. Mira qué bonito. No, pero verde, ¿cómo aquel no hay? Es azul, rojo, rosa, amarillo, el cual... No, era de PVC más grande, ¿verdad? No hay eso. No hay, que era de ese verde. Pero no hay. Eso no queda. No queda. Allá no vinieron unos blancos, lila y negro, pero... Volaron todos. Sí, eso vuela. Sí, porque eso ya es que... Bueno, pues entonces ya me lo pienso. Piénsate. Vale, cariño mío. Muchas gracias. A vosotras. Adiós. Bueno. Hola. Dime. Vale. Vale, vale, perfecto. 44, 46 y aquí hay 36 y 41. Vale, vale. Tenemos para todos los gustos y colores. Fijaos qué belleza. Y mirad también la parte del detalle. Este es un vestido de Nice Estambul que consta de dos partes. La primera es la más lucida, es la más salvaje, es la de gasa sobrepuesta y tiene estos colores que son una belleza. La parte de dentro es un vestido negro totalmente de algodón y el astano que se adapta a tu cuerpo y que es muy cómodo y bonito para que no se transparente. Entonces, de este modelo tenemos solo tres unidades, tres unidades y está en talla 44 y 46, dos. El 44 y 46, dos, ¿no? Exacto, el 44 es el que yo llevo puesto y la 46 hay dos unidades. Es Nice Estambul y es súper lucido para una espenita, para un costerito, para lo que desees. Incluso, fijaos, te lo puedes poner con cualquiera de estas. Muchas gracias, que son las que hemos presentado hoy, que son el modelo Lamborghini, porque esto es súper... ¿María, has traído pantalones de Koeman? Sí, he traído conjuntos de pantalones. Me preguntan que cuándo los vas a sacar. Pues estamos etiquetándolos, yo espero esta noche. Sí, si no esta noche, mañana. ¿Vale? Porque es que es... Es que dice que usa ancho porque lleva un aparato en la pierna. Ah, y los pantalones de Koeman son muy cómodos. Son muy anchos. Tienes razón, tienes razón. Sí, pues, si no esta noche, estarán ya mañana. Pero vamos, que lo que tardemos en etiquetarlos todos, ya vamos. ¿Vale? El precio de este maravilloso vestido súper lucido que tiene tres partes y la parte de esta tira, que no sé si la veis, pero es súper bonita, llena de piedras. Además, lo que más me gusta es la combinación de colores, el degradado que va desde el azul más clarito, el morado, el animal print y toda la parte de la belleza. Fijaos. Qué bonito que era y sobre todo, qué cómodo, qué cómodo. El precio de este conjunto es 65 euros. 65 es un vestido de dos piezas. Marita, 65 euros. Y está en talla 44 y 46, dos unidades. Pero si encima, luego, le ponemos alguno de estos, queda muy bonita, ¿eh? ¿Por qué no? Claro que sí. Esta línea no la he sacado yo, ¿eh? Esta yo no he sacado. Pero incluso quedaría mejor. ¿Belleza? Claro que sí. Estos salen a 29 euros estos bolsos. Los de espiga. Son muy bonitas, ¿eh? Sí. Queda fenomenal. Queda súper chulo. Vale, pues se me ocurre una cosa. Como solamente hay tres... Ya va, ya va, ya va, ya va. Vamos a sacarlo a 75 euros con bolso. Sí, sí, ya habéis oído bien. 75 con bolso a fuego. 75 euros con bolso. Y vas increíble y maravillosa a una cena, a una gala, a un paseo, a tomarte un helado con el marido, con las amigas, a un casino o un bingo. Lo que tú quieras y desees. ¿De acuerdo? 75 euros con el bolso. 65 euros sueltos. Tres unidades, talla 44, una unidad. Y talla 46, dos unidades. 65. 75 con bolso. 75 con el bolso, ¿dice? 75 con el bolso, claro. 10 euros más que te llevan mucho. Claro, claro. Vale. Pero es súper bonito. Solamente queda una 44 y dos 46. Y es belleza, ¿eh? Espectacular. Espectacular, espectacular. Pero yo sé que este conjunto también es muy deseado para chicas que tienen menos talla. Entonces tenemos solamente dos unidades. Pelia, depende del modelo. Tenemos hasta la talla 50 o hasta la 42 o hasta la 44. Depende, ¿vale? Por ejemplo, el que lleva María ahora es 44 y dos 46. Vale. Y este, que es el mismo, pero en el color rosado. Una 44, María. Una 44, ese es el que yo llevo puesto. ¿Cómo? Sin bolso. Ya, lo que te diga ella. Este modelo, que es verde y rosado, está en talla 36 y en talla 42. Me agita el código y ahora yo ya la apunto. Sí, el código es 0755. 0755. Hasta luego Instagram. Uy, ya llevamos una hora. Ya son las cosas. Bueno, eso me lo tendrá que arreglar, corro. Porque si no, ya sabéis que nosotros estamos retransmitiendo desde diferentes canales. Y si alguno alguna vez os da problema o lo que sea, que sepáis que nosotros estamos siempre comprometidos con nuestra comunidad lata desde las 12 hasta las 2. ¿Vale? Mirad. Este es el mismo que el que yo llevo puesto en talla 36 y 42. Y también sale a 65 euros. Y a este, por ejemplo, le podríamos meter un bolsito verde o rosa. Buenísimo. Buenísimo este. ¿Veis? Aquí tenemos mil opciones. Mil y una opción. Mil y una opción. Y solamente, solamente una comunidad que es la nuestra, la vuestra. ¿De acuerdo? Así que he presentado que era este maravilloso vestido. Es un vestido muy especial. Es Nice Estambul. Ya sabéis que Nice Estambul cuida de todos los detalles. Hace que nos sintamos súper cómodas. Pero eso sí, siempre elegantes y con muchísimo, muchísimo glamour. ¡Madre Dios! Me tocó solando. Me tocó solando. Me tocó solando a mí. Así es. Yo fui como... Pues entonces yo voy a cambiarme. ¿Cómo era eso? Yo salgo para cosas desagradables nada. El director de la K os comunicará. Yo salgo para cosas desagradables con estas pintas, en chancla, en bañado y esas cosas. Chicas, la decisión de presidente y de Juani no es simplemente que otra que números. ¿Vale? Que cuando entró Juani para echarle un cable se le dijo que entrara, ¿vale? Porque estaba pasándolo mal. La hemos ayudado. Se le han exigido unos números. No los cumple. Y no los cumple y hemos tomado la decisión de no contar con ella. Yo me he hecho la culpa, ¿vale? Me la había hecho yo. Los directos son para pasarlo bien, para ver ropa, hablar de moda, comprar o no comprar y pertenecer a la comunidad. No vamos a entrar en un debate eterno. Básicamente porque tengo un montón de clientes que me están escribiendo. Hay que ver, pobre María, que no le están echando ni cuenta porque la gente está con el tema del día. El tema del día ya está zanjado. ¿Vale? Lo mismo. Y además esto dura dos, tres días, cuatro días, cinco días y luego se olvida. Igual que si me voy yo mañana. Eso no pasa nada. ¿Vale? Simple. Se le han exigido unos números. Llevamos dos meses pidiendo unos números que no cumplen. No pasa nada. Va a seguir siendo nuestra amiga. Va a seguir siendo nuestra hermana. Lo que queráis llamar. ¿Vale? Pero no hay números. Esto es una empresa. ¿Vale? Yo quiero que lo entendáis. Creo que no es tan complicado de entender. ¿Vale? Pero no quiero que ensuciemos los directos. Ya bastante los ensuciemos con mi mal humor. Esto no es un eje exacto. ¿Vale? Así que por favor, las que estéis con el temita. Ya. Fin de la historia. De hecho, acabo de publicar un anuncio para buscar una persona nueva. Y se le pedirán unos números que si no cumple, pues también no podremos contar con ella. Es que es así. Es que es muy fácil. Y tampoco se le piden unos números estratosféricos. ¿Vale? Venga. ¿Alguno que tenga alguna duda por ahí que me quiera preguntar directamente sobre el tema? No, para cuando te vayas por preguntar. No, no. Yo respondo. Estoy aquí para responder. Yo no le estoy contestando a ninguna. ¿Vale? Yo contesto. No, no. El que tiene que ver la cara es su hijo. Vale. Venga. Venga. Estoy aquí para contestar lo que queráis. Nadie está hablando. Es que no es complicado, ¿entendés? Es una empresa. Si alguien tiene alguna pega, alguna duda, que me lo pregunte a mí. De hecho, el correo electrónico es direcciona arroba la camula punto com. Ahí mandáis y lo cojo yo. Estoy contestando yo. Carlita, muchas gracias. Pero a María Juani no, a María no Juani. Qué pena, a ver que vivo la dejo. Me encantaría trabajar ahí. Se veía venir. ¿Qué pasó? No pasó nada. Mónica no cumple unos objetivos que se le pide y hemos prescindido de ella. Él y yo no le tengo miedo a nadie. Hace bien. Hace bien. Fuera de lugar. Pero bueno, hace bien. ¿Ya? Claro que sí, mi vida. ¿Qué te vas para la playa? Cada uno manda en su casa, curro. La empresa no tiene avistado. María, me dicen que si puedes enseñar el bolso que das con el conjunto. Mirad. Es súper bonito y súper cómodo, ¿eh? Y además fácil de limpiar. Es el espigas. Dicen que sí, con el verde también. Sí. Vamos a hacer. Pero con el verde, le buscaríamos uno de este modelo que le combine en verde o en rosa. ¿Vale? Solamente que en este color está en talla 36 y en talla 42. Solamente hay dos unidades de verde. Y la parte de atrás es totalmente rosada. Es Nice Estambul. ¿Vale? La parte verde delante y en violeta quedan dos unidades de la talla 46, ¿vale? Del violeta y 10 con este bolsito de 65 euros. Si lo quieres con bolso pasa a 75, solo 10 euros más. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Fenomenal. Vale. Pues pasamos a este irresistible conjunto que si os fijáis va con cremallera. ¿Lo veis? Es cuello camisero. Viene con una cremallera y hace especie de bomber chaquetita. Ya decías tú hasta dónde sí y hasta dónde no. Bueno, este es una auténtica belleza. ¿Y qué os voy a decir? ¿Qué os puedo decir? Si es que estos conjuntos son un regalo. Estos conjuntos son 65 euros el pantalón y la chaqueta. Están genial de precio. Y solamente tienes un número de teléfono para mandar un WhatsApp y decir, quiero el mío. Yo llevo puesto la talla 44. Hay 46, 48 y 50. ¿De acuerdo? 46, 48 y 50. Mirad qué preciosidad. Qué súper original. Y va con cremallera. Que te lo puedes poner como tipo chaqueta también. Por supuesto va con el pantalón. ¿De acuerdo? Y sale a 65 euros también. Con sus bolsillos. Es espectacular. Muy bonito. Muy bonito. Muy cómodo. La 50. Pues la 50 ya se reserva. ¿Me necesita el código? Sí. El código es 41, 11. 44, 46 y 48 queda. Este es súper original. Y todo en laca tiene sus brillantitos. Todas sus cosas. Fijaos que lleva bolsillos en la parte de la chaqueta. ¿Veis? ¿Ya me ha dicho precio? 65, es que están tirados. Estos conjuntos están tirados. Tenéis que ser súper rápidas porque es que quedan pocos. Quedan muy pocos. Y laca ya sabéis que es pura. ¿Pueden medir la 44? La 44. Bien. La 44 es la que yo llevo puesta. 65 centímetros de sisa a sisa. 130 de pecho. ¿Vale? Recordar que todavía... ¿Cuántas vendidas? La 44 sí estoy vendida. Pero quedaría la 46 y la 48 de este conjunto. La 46 y la 48 y también el pantalón. Hola, me acaban de llegar los zapatos. Son todos perfectos. Todo es perfecto. Gracias. Muchísimas gracias por ponernos eso porque de verdad es que no nos puede gustar más vuestros testimonios reales. Vuestros verdaderos testimonios. Si es que es así. Porque laca no se refiere solamente a la parte de nosotros que estamos siempre aquí. Laca es mucho más. Laca sois todos vosotros. Laca vive en todos vuestros corazones y en vuestros armarios. Y en vuestras fotos. Quedaría la talla Q46 y la 48 de este conjunto que es una verdadera belleza y que solamente quedan dos. Ay, 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 ay. Y es que esto es tan cómodo, tan bonito, tan moderno y como diría una clienta, tan chulísimo, tan chulísimo. Ok, pues como queda la 48, lo dejo por aquí y ya me va a decir. ¿Vale? La 46 y la 45. No puede ser más bonito, ¿eh? No puede ser más bonito. De este queda solamente la 48. ¡Corre! Ay, 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 ay. Venga, chicas, se está cambiando. María va a sacar otro modelazo, porque es otro modelazo. Remate final. Me dice, perdón, el conjunto que lleva el bolso cuento mí del vestido de debajo de la 46. ¿De la talla 46? La talla 46. Ah, desde debajo, se refiere al vestido negro. Vale, el vestido negro es un vestido de algodón y elastano y es totalmente elástico, con lo cual la medida que yo te voy a dar es orientativa. De acuerdo, porque cuando ya te metas, ya te voy a dar una medida orientativa sin estirar. Y ya decides tú si sí o si no. De sisa a sisa, mide 54 sin estirar, pero luego esto es como una enagua. ¿Os acordáis las enaguas de nuestras abuelas? Para que no se transparentara la ropa. Pues es igual, es un vestido de algodón negro, tiene elastano y es un vestidito de tirantes para que no se transparente. Pero es que es todo una goma. Si es talla 46, es talla 46. Nice Estambul es súper honesto con las tallas. No es talla ni más grande ni más pequeño. No es como Decumán, que es una feria. Porque las cosas como son. Decumán, digo, ¿cómo va a ser un XS? Si esto da hasta una 44. Vale, así que la 46. Quedan 2 unidades, 65 euros el vestido, que es un vestidazo. Es una prenda muy importante. Y encima, si quieres, te lo puedes llevar con un bolso a juego por 75 euros las dos piezas. Yo que tú, de verdad, muchísimas gracias y enhorabuena a las chicas que se han aprovechado de la oferta. Quedan todavía 2 unidades de la talla 46. Y hablando de moda, hablamos de un vestido súper cómodo y súper bello y que yo no tengo más remedio que presentarlo como una súper oferta. Este es un Elisabetta Fanardi. Este cuesta 115 euros y hoy sale a 75. Solamente queda uno, es tallita única y da hasta una talla 42. Más de una 42 no, pero hasta la 42 sí. ¿Vale? 75 euros este. Y además el mensaje que pone en la espalda es maravilloso. ¿Lo veis? Libertad. Al fin y al cabo quiere decir que nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestra vida, siempre es de las personas libres, que hablan con el corazón y son auténticas. ¿Vale? Así que una Elisabetta Fanardi, talla única hasta la talla 42, 75 euros y es el último que nos queda. Hazte ya con el tuyo porque son cositas que nunca vuelven. Yo, por ejemplo, yo no lo dudaría. Me lo pondría con este maravilloso bolso de inspiración Hermes, que le va Kenny pintado y que te hace un look fantástico. Ay, que me trae más paquete. Saúl, Saúlánico, el mercadillo, pues ya está. Traenos cosas de allí, seguro. Que vivan los mercadillos del mundo. A mí me encanta cuando viajo ir a los mercadillos de la ciudad y de los países. Si los mercadillos también dicen mucho de la cultura, que sí. Hombre. Claro, a mí me encantan los mercadillos. Así que un aplauso para todos esos personas que se dedican a los mercadillos. ¿Puedes medir la 48 de la cintura y cadera? ¿De qué modelo? La 48 de la cintura. De la cintura sería 70. 70 centímetros de cintura. Y el pantalón, no que sea 70 centímetros de cintura, perdón, sería 140. 70 es de costura a costura. Y el pantalón, la talla 48, la caderita es esta. 80, 160. ¿Vale? 160 de cadera. La talla 48. Es súper bello, súper, súper bello. El conjunto de la talla 48 está disponible. El único. No te lo pienses. No te lo pienses. Sí, Sara, lleva paquetes sin recoger. Sí. Sí, lleva. ¿Vale? Ya sabéis, siempre lo digo en todos los directos, nosotros somos ante todo una comunidad, pero tenemos el compromiso de que vosotros, si pedís las cositas, como nosotros tenemos esa confianza depositada en vosotros, de que recogéis los paquetes, que por favor los recogáis. ¿Vale? Porque es un desbarajuste tremendo, el tema de que no se recojan los paquetes, porque luego, para nosotros, son pérdidas. ¿De qué talla de vestido que hayabas puesto? Es talla única, de hasta una talla 42, y su precio es de 75 euros. Elizabeth Azenardi. ¿Vale? Y yo me lo pondría con el bolsito Fluor, que le va fenomenal, y este sale a 20 euros y es de piel de canguro. ¿Veis? Belleza. Súper, súper bonito. Súper bonito y súper moderno. Pues eso, que recogáis los paquetes, más que nada también por vosotros, porque las personas que no recogen los paquetes, se quedan tachados, identificados, y etiquetados como clientes non-gratos, con lo cual no se le vende. Más que nada por eso también, ¿vale? Que también hay que decirlo. 75 euros el vestido y el bolsito. Junto con la talla 48, fuera. Vale, fenomenal. Vale, voy a cambiarme este Elizabeth Azenardi, es maravilloso, y yo que tú, no me lo perdería. Belleza. ¡Vale! ¡Vale! Agotado ya el conjunto, ¿vale? Vale, quiero un bolso de flúor. Un bolso de flúor. El que te has puesto con el conjunto del amarillo, ¿verdad? El amarillo de flúor, claro. ¡Entertacular! ¿Te cojo este o hay más dentro? Hay más dentro. Vale. ¿La sala de las niñas? Sí, sí, lo pongo ahí más. No te preocupes. Vale, pero ¿sabes qué ha sido? Sí. Con uniración al mes. Vamos allá. Aquí se lleva la barruja unos cuantos paquetitos. Oye, con ciega. Venga, derecha, derecha, derecha. Como si fuera esto. No es que venga del mar, te digo que no veo. Ahora un poquito para la izquierda, para acá. Exacto. Ya todo el resto. Ya todo el resto, todo el resto. Un aplauso a nuestra valiente hasta el cielo con ella. Adiós, bonita. Gracias, gracias, gracias. Ay, Dios mío. Pero mi lado me han puesto por aquí. Pero ¿y este? Oh. ¿Solamente queda uno? Este habrá venido de vuelta o lo que sea. Sí, yo te digo su precio. Vale. Porque lo han chivado por ahí. Vale. 20 euros. Lo siento. Lo han dicho por ahí. Yo lo siento. Yo tenía otro precio. Pero al decirlo ya por ahí. Ay, ay, ay. Lo han dicho una clienta. Pues ya no la podemos cambiar de precio. Bueno, capazo de esparto muy, muy suave y flexible. Con bastante espacio. Diferentes departamentos. Y una cremallera para cerrarlo completamente. ¿Vale? Para que todas tus prendas y todos tus objetos personales estén. Este capazo sale a tan solo 20 euros. Ahí lo tienes. Y combina con todo. Y para el veranito es súper bello. Ay, ay, ay. De verdad, ¿eh? Es que aquí en Laca no se puede. ¡No se puede! Vestirazo. Vestirazo de Decuman. XS, S, M y L. Recordad que Decuman... ¿Qué pasa con Decuman? A ver, las chicas de nuestra comunidad. Los chicos que estáis siempre atentos. ¿Qué pasa con Decuman? Pues yo lo voy a explicar tranquilamente. Decuman es una gran firma. Es una firma turca. Una firma maravillosa. Llena de calidad. Pero que talla grande. Talla bastante grande. Por eso vosotras y vosotros no tenéis que decir qué talla necesitáis. Y nosotros te ponemos la talla adecuada. Porque, por ejemplo, la talla L, si yo la abro, da hasta una talla 46 o 48. Sí, 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 sí. Es que... Bueno, eso digo... Y yo me río cuando digo... Si a la talla de Decuman... La pasta fuera. Pues nada, enhorabuena. Enhorabuena a la persona que se la haya llevado. ¿Veis? La talla L es enorme. Hasta una 44 o 46 da perfectamente. Lo voy a medir para que sepáis cuánto mide la talla L. Efectivamente, mide 62 centímetros. Serían 124 de pecho. Y yo, por ejemplo, con este vestidito no tendría duda para ponerme este calzado. Dejo aquí. Cuesta 60 euros el vestido. Y yo me pondría estos, sin duda. 60 euros. Este es un regalo. 60 euros es un regalazo. Lleva su cadenita, que es como un colgante que lleva incorporado. Y luego, con estos zapatos que son la bomba... Vamos, vamos, vamos. Mira, es que no me resisto. No me resisto. Lo siento. Y me voy a probar un número 36. No me cabe el número 36. Claro, si yo tengo un 40. Pero es que el 40 ya se ha vendido. Bueno, voy a intentar en un número 39. Mira estos. Mira qué belleza. Sí, el 39 sí me... ¿El vestido para 110 de pecho? Para 110 de pecho tiene que ser la talla M. La M. ¿Vale? Mirad cómo quedan con la sandalia. Quiere este vestido espectacular. Además, es cómodo. Muy cómodo. Muy cómodo, sueltecito. Fijaos que yo llevo la S. Y yo soy una mujer de la talla... Código de la M. El código de la M es el 8, 4, 1, 5, 8, 1. 8, 4, 1, 5, 8, 1. La M reservada quedaría X, S y L. ¿Vale? Es belleza. La M reservada... Lo dejo por aquí. Vestido talla 46. La talla 46 y la L. La L. El mismo código. Exacto. Por eso es verdad. Muy bien ha hecho esta chica. Que nos ha dicho su talla. Y nosotros le ponemos la correspondiente a la firma de Koeman. La próxima vez que vaya me voy a reunir con ellos. Y les voy a decir, hacer el favor de poner bien las tallas y en condiciones. ¿Y por qué vamos? Porque es que son tremendas. La L quedaría la XS y la S. Que os digo que la XS da hasta una talla 38 o 40. Y la S, que es la que yo llevo, da hasta una talla 42. Que son grandes. La L y la M quedan dos. XS y S. Voy a abrir la XS para que sepáis la medida exacta. Y podéis pedirlo con tranquilidad. Que siempre a mí, algunas veces voy a tope y digo, ay, no voy a dar tiempo a medir. A ver. La XS. De sisa a sisa, pues fíjate, 60 centímetros hasta 120 de pecho. La XS. ¿Qué es la más pequeña? María, quiero la S. La S es la que yo llevo. Ok, quedaría la XS. Quedaría uno de la XS. Así que me lo voy a quitar, que este está vendido. Y que sepáis que queda solo uno de la XS. ¿De acuerdo? Así que muchísimas felicidades a las personas que se lo hayan podido llevar. Voy a cambiarme y a ponerme otro modelo. ¿Modecito? Venga, chica. Chica, recordad que la crema de la doctora Maízca, el protector solar, que ahora con lo que está cayendo nos hace falta, pero bastante. Que no os quedéis sin él. Que no os quedéis sin él para las vacaciones. El cucú y el titán, que no nos puede faltar. Chicas, pasaros por la web. www.lacamoda.com Veréis las cosas que van subiendo cada día. Así que recordad las bolsas saco. Quedan verde, camel, rosa, gris y negro. 35 euros. Son una monada. ¡Wow! Solo dos unidades. Talla 48. Con bolsillos. Belleza. Y un mundo de oportunidades. Fijaos. ¡Qué bonito! Todes muy, muy, muy favorecedores. Y un vestido bastante cómodo. De manga corta. Muy bello. La tela de delante no se arruga. Tiene una caída espectacular. Y además, está llenita de brillantes. Y la parte de atrás es vaquera. ¿Lo veis? Es muy, muy cómodo. Y es más. Si te gusta más de mi dedito, 60 euros. ¡Ay, me hago! No tiene decoro que te haga en breve directo. 60 euros este. Mirad. ¡Ay! Luego también, si le pones un cinturoncito. Queda buenísimo. Ya cada una le da su toque, su arte, su estilo. Fijaos. Yo tengo una talla 38. Pero es que me pongo este vestido y le doy un poquito de arte con cinturón y con no sé qué. Y quedamos. ¡Muchísimo! Con bolsillos, ¿eh, chica? Lleva bolsillos. 60 euros. Y solamente dos unidades. Solo dos unidades. La talla real es la talla 48. Sí, Luisa, ya mismo. ¿Qué necesita Luisa? Nada, que me dice Eli que te vas de vacaciones. ¡Ah, Eli, ya mismo! Me dice Curro, el otro día. Pues no te voy a apuntar los días que se va Eli. Dijo, pues la pobre. ¡Apunta! ¡Apunta! ¡Apunta, chiquita! ¡Apunta! Me voy poquita, me voy poquita. Vale. ¡Uh! Mira, tiene 77. ¿La talla? 48. 48. Es 48. Sería 157. 77 sería, 77, 14. 153. 153. ¿Vale? Así que es cómodo, bonito y 60 euros solamente. Está muy bien, es súper cómodo. Los dos últimos. Son los dos últimos. Son los dos últimos. 60 euros. Y es espectacular. Yo me lo he puesto con el cinturón Gladiator de la K, que es súper chulo. Es de polipiel y es elástico. Lo tienes en todos los colores y sale a 25 euros. Este cinturón a mí me encanta. Me encanta porque es un fondo de armario. Esos complementos que tienes que te sirven con todo. Que te lo pones para una blusa, para un vestido, para lo que quieras. Y siempre está ahí, pues este cinturón es de los suyos. Y además viene con nuestra marca LK. La K moda. La K moda. Bueno, bueno, bueno. Creo que el curro está por ahí, ¿eh? Sí, sí. Está ahí, ahí, ahí. Sí, está muy bien, muy bien. Dí que sí. Vale, fenomenal. Pues vamos a sacar otra cosita de... Mañana no sabes para dónde mirar, ¿vale? Tienes tanto que no sabes para dónde mirar. No, porque... Cinturón negro, muy bien. Vale, el cinturón 25 euros, pues fenomenal. ¿Sabes ahí si hubiera paulado para otro? Sacar esto hasta el otro. No, porque estoy ya así pensando, estoy pensando. Estoy pensando. ¿Queréis una novedad o una liquidación? Novedad son corazones. Liquidación son estrellas. Novedad, corazones. Liquidación, estrellas. ¿Qué queréis? Novedad o liquidación. Es color rojo, ¿vale? El vestido. Sí, es rojo y azul. Sí, toda la moda es turca. Este vestido también es turco. De hecho, es de la firma de los conjuntos de dos piezas. Es de la misma firma, ¿vale? Solamente hay dos unidades. Es un conjunto que tiene... Es un, perdón, es un vestido que tiene el escote nube. Bueno, están diciendo que liquidación estrecha, se estoy viendo. Y corazones también, corazones. Eso significa que hay más personas que quieren novedades. Y, vale, pues vamos a sacar de las dos. Vamos a sacar una novedad ahora y una liquidación después. Por aquí por Facebook, liquidación, porfa. Vale, vale, vale. Vale. Bueno, quedarían dos de este a 60 euros. Dos de este a 60 euros. El vestido de Zanardia es talla única, da hasta una 42. Mira. María, a medio la talla 48 del vestido rojo. Sí, hasta... Era 77 de Cisa Cisa. 153. Vale, el vestido de Zanardia, fuera. Era 75, ¿verdad? Sí, 75, sí. Vale, ¿te digo el código? Sí. Bueno, como solamente hemos presentado uno hoy de Lisbeth Zanardi, con el vestido... He puesto vestido largo, negro, Zanardi, fluo. ¿Vale? Sí, sí, sí. El vestido mide lo mismo de Cisa que el resto, o sea, de cadera, porque es lo mismo, ¿no? Yo creo que de cadera un poquito más, Eli. No nos cuesta nada medir de cadera también. De cadera... No, de cadera mide 66. 132. 132. 132 de cadera. Está ya 48, ¿vale? Pero para una 46 queda espectacular. Hay dos unidades. 600 euros. Vale. Os comento. Estoy enseñando ahora las mallitas Nice Estambul. Estas mallitas yo las he combinado con una camiseta de dish, pero también quedan bonísimas. Yo me he cogido una y las combino con una lencerita blanca. Las lenceras son a 15 euros y son unas lenceras, básicas para cualquier chaqueta, para cualquier legend y para cualquier básico de abajo. ¿De acuerdo? El problema es que a mis clientes no les pillas porque están todos de vacaciones y a mí... Es una tiza toda la vida trabajando de pie encima. Por fin. Encarna, te queremos, bonita. Si lo que queremos es verte por aquí. A ver, el pantalón de Nice Estambul, fijaos que está llenito de belleza, de detalles. Hay dos unidades en talla 44, el que yo llevo puesto y este es talla 44 y dos unidades en talla 46. Su precio, 49 euros. Y es un pantalón que recoge, este a mí no me recoge nada porque yo soy talla 38 y este es talla 44. Pero bueno, que es alto, que recoge, que tiene una cinturilla elástica y que es una belleza. Es de Nice Estambul, aunque es inspiración Versace. Porque fijaos que bien queda, que bonito es y que espectáculo. Voy a sacar uno de la bolsa. Sale a 49 euros. Y quiero que veáis la parte del lateral del pantalón. Es una joya. Yo digo, es que estos pantalones son tan bonitos. Además, el color coral favorece tanto. Es tan divino. Y nos va a dar tantos resultados. Te lo vas a poder poner durante todo el verano, incluso en septiembre, los días que te apetezca. Tanto para el día como para el noche. Es totalmente elástico. Es tipo Legions y es Nice Estambul. 49 euros el pantalón. Dos unidades en talla 44 y dos en talla 46. Pero como es elástico, como de verdad tiene la cinturilla ancha que recoge y te hace efecto push-up, pues tienes un pantalón bellísimo para llevarlo con una camiseta como la que te llevo, que esta, por ejemplo, es de Dish, como con una lencerita preciosísima que también la tenemos aquí. ¿Qué es la camiseta? Esta camiseta es de Dish. ¿Qué dice aquí? 50 euros. Pero creo que tenemos... Le voy a preguntar a alguien. ¿Aquí? No, 49. No, no, no. ¿Qué hay? Dos cuarenta y seis, dos cuarenta y cuatro. Dos cuarenta y seis, dos cuarenta y cuatro. No puedo hablarlo. No puedo decir eso. No puedo decir eso. ¡Díselo! Uy, uy. María, díselo. María, díselo. No me va a quedar más raro yo que decirlo. Díselo. 40 euros. Chicas, 40 euros. Me parece fatal. Es un pantalón joya de Nessie. No, estoy pendiente. Estoy pendiente en todas las redes. Has llamado a tu médico para saber cuánto te tengo. ¿Y qué? Lo te han cogido. A eso. Vale. Eli, vamos a hacer una cosa. Vamos. El calzado que yo llevo, ¿de acuerdo? Lo vamos a sacar a 25 euros. Perdona. A 25. Del blanco solo hay 4,39. Yo no sé la chica del 39, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la chica del 39? 4,39 y un 36. ¡Sey! Papá, escúchame. ¡Qué sofista! ¡No, no, no, no! Esa no la ha sacado porque no la ha sacado. Papá, estoy haciéndolo poco a poco. No, no. La quieres con té porque se la quiere quedar ella, que lo sepáis. Que sepáis que esta se la quiere quedar ella. No. ¡Sácala! No, papá. ¡Sácala! Tú eres muy bueno. ¡Ay! ¡Sácala! 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 Que sí, vale, perfecto. Pero que no tengo aquí todas las... Pero están ahí. Un 36, dos 37. ¿A cuántas han dicho las zapatas tú? A 25. Los que quedan a 25. Y se acabó. ¿Ya te lo sacaba? ¿Qué yo me lo propuse? ¿Lo ha sacado? Hoy no. Que sepa que los más bonitos los están guardando porque ya se los quiere quedar. Claro, mira, ya está el número. No, porque tú has quedado con las niñas. Con las razas que están implantando. Que sí que les lleva uno. Y los sacos después. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Ay, Dios! Mira que tiene mala leche. Tiene mucha verdad. Una lengua malísima. ¿Verdad? ¿Cómo va a estar de manera la semana que viene? ¡Qué maldad! Tiene que estar aquí sentada todos los días. ¡Anda que no! Todos los días. Todos los días. Todos los días. Esto tiene que chupar. Jueves, viernes y sábado. Bueno, y cuando vengas te va a poner... Y el lunes. Que el lunes tampoco vengo. Mamá mía, cuando venga me da miedo y tú. Alvita, traeme un vaso de agua. Que es que ya estoy como la Raquel Mosquera en el puente de la conciliación. ¿Dónde lo tengo, virgencita mía? ¿Verdita? Aquí hay una poca, así que... Anda ya, virgencita. Será del siglo pasado. ¡Alba! ¡Yo lo tengo! ¡Ay, por Dios! Bueno, pues eso. Talla 44, dos unidades. Y talla 46, otra. ¿Pantalón 46 que lleva ahora? ¿Qué color es? No, no. Si es que es este. Y es muy heavy porque mira lo que costaba. 79. Y es color coral, ¿no? Coral, coral. Es un color coral. Coral. Estoy enseñando ahora este pantalón. Tiene demasiada belleza en tu cuerpo. No se escucha en tu móvil, pero... ¿Por qué? Ya le he quitado el cargador, como me dijo Curro. Lo he quitado, lo he puesto, lo he todo. Y el móvil de María, pues... Chicas, vamos a hacer una recolecta aquí. Para comprarle un móvil a María, ¿vale? Porque... Porque da nada más que problema el móvil. Ahora subo así en el... La voz. Subi, baja. Le voy a quitar la funda, ¿vale? Quítate la funda. Sí, de hecho me dijeron que es mejor quitar la funda. Ay, madre. Subi, baja, baja y subi. A ver, ahora, chicas. Chicas, a ver si escucháis ahora, ¿vale? Vale. Muy bien. Venga, pues mi camiseta también es a 40. Si ya estamos sacando a 40 de los pantalones, pues a 40 de la camiseta. ¿Qué talla es esta? Voy a ver qué talla es. ¿Qué talla es? Voy a ver si la veo. La M. M. Pero yo creo que de esta hay más. Bueno, de momento está esta, la M. Ahora mío, si tenéis ganas de más, yo busco. Dos cuarenta y cuatro y dos cuarenta y seis. Totalmente elásticos. Inspiración versátil. Zapato vaquero, tiras, número 38. Tiene narices, tiene narices. ¿Precio? Este. Papá, has vendido el número 38. Te lo he dicho. Sí, pero escúchame. Que lo guardáis queriendo. Te sabéis mucho. María, ¿de qué quieres saber? ¿Esto es un número de la mía? Sí, ahí era 38. Vale. Y el precio 49, ¿no? Y el código, claro, porque el... Chica de Instagram de María, ¿escucháis ya? Vale. Vale. El código... El código 125. Este zapato, el código es el 125. El precio 49. Y el número 38 ya está guardado. Vale. Vale. Ahora, camiseta blanca tuya. Vale. Se queda en 40 euros. Esta es de Dish. Esta ya M. Pero vamos, para el aire también. ¿Me necesitas código? Sí. Bueno, sí. Lo he dicho yo muy bien. Vale. Anda que... 493, 106. 493. Tiene poco el número. Dice el número de la variedad de números, ¿eh? Vale, el pantalón, ya sabéis, que es... ¿El precio que hemos dicho? 40 euros. 40 cada cosa. Sí, cuesta 50, ¿eh? Esta es una joya de camiseta. Vale. La talla 44 y 46. De este pantalón, 40 euros. Hay dos unidades de cada talla. Así que esto es belleza. Belleza, belleza, belleza. Vale. María, del vestido queda una 48, ¿verdad? Quedan dos 48. Vale. Pues, metemos una 48 y del conjunto que tiene la muñeca una mariposa con una gafa, sacamos una 48. Que era de dos piezas, ¿no? Sí. Sale una muñeca y tiene una mariposa en la cabeza. ¿Este, verdad? No. El conjunto de dos piezas de pantalón y vaquero. Sale una muñeca en el lado con una gafa y una mariposa. De estas cosas no se puede hacer, ¿eh? Ya. ¿Han dicho bonito? ¿Han dicho bonito? En esta gronda aquí, Regulín. Ahí, ahí. Ahí de vuelta. Este, ¿verdad? ¿Se ve? Venga. Ya, no pregunté. Vale. Quedaría una 48. ¿Está bueno y con un super junto? ¿Han dicho un montón de dos? Sí. Vale. Quedaría una 48 de este conjunto. Que es belleza. ¿Vale? Lo dejo por aquí. Si alguien lo quiere, es una auténtica barbaridad. Pantalón 46. Vale. Uno de la tía. 46 guardaditos. Fenomenal. Vale. El código es 0524. Daros cuenta que este pantalón, su precio es de 79. Es de 79. Lo estamos liquidando en 40 euros y es un verdadero regalo. Yo solamente tengo que dar las felicidades y la enhorabuena a las personas que se hagan con uno de ellos. Pero el precio lo ha dicho. Las sandalias valen 49 euros, ¿vale? Sí. Sí. 49 euros. Me guardo una 46. Pero recordad que este pantalón cuesta 79. Y lo estamos liquidando en... ¿Una talla 46 más? Sí. Otro más. Los dos de la talla 46 vendidos. Enhorabuena. Quedarían dos de la talla 44. Recordad que es un nice estambul. Es un pantalón joya. Está cargado de belleza y de detalles. No puede ser más cómodo porque todo es elástico. Y su precio era de 79. Quiero que lo volváis a ver. De 79. Y lo estamos liquidando por ser las cuatro últimas unidades en 40 euros. Yo no puedo hacer ya más nada. Quedarían dos de la talla 44. Dos de la talla 44. Eli, ¿la camiseta está vendida o no? Sí, ¿no? Sí. Vale. Me voy y ahora vengo. Claro, normalmente cuando yo se va, después vuelve. Tienes que volver. No me puedo dejar aquí. No puedo. No puedo. Creo que uno estaba vendido de este, ¿verdad? Sí, de 48. Vale, queda otro. Hay dos oportunidades para una chica de la baldía. ¿No? Zambalias Tirabaquera, 39. Vale. Zambalias Tirabaquera, 39 chicas. Un saludo. Zealos Tirabaquera, 40 chicas. Saludo. Dameiras Tirabaquera, 40 chicas. voy a presentar una novedad paparazzi, pantalón talla 44 el conjunto que está allí es la talla 48 maría el pantalón de la 44 da para una 46, 48 para una 46 sí los dos de dios es profesional al derecho y al revés para que lo vean así lo pueden leer los dos dispositivos así lo leen al derecho y en el dispositivo de laca que siempre lo veía en redes, también lo leí para las preguntas hay que ver Juanito siempre por medio voy a poner un poquito más para atrás se me se lo ha currado ha puesto Juan y ya no trabaja en laca ha ido al rabato y todo, ¿sabes? se lo ha currado es que este chico es muy inteligente mirad hay puede ir de diferentes maneras que es muy bello mirad que belleza paparazzi os cuento, ¿vale? pantalón y camiseta puede ser una 46 de pantalón y una L de camiseta es que 46 de pantalón ya no queda queda 44, ¿vale? sí y queda uno de la 44 queda solo uno de la 44 yo que tú no tardaría mucho vale, pues el conjunto que ha sacado sale otra para la venta o sea está vendido acá irá allí ah, vale dime el código que lo busque sí, 4, 1, 11 vale mira la 48 genial, mira a ver os comento este es un diseño muy, muy original de paparazzi es un conjunto divino de tres piezas mirad por un lado me lo voy a quitar para que lo vea ¿qué hace? por un lado está la parte superior voy a poner el interés que bonito María Jesús mira, es que es muy original por un lado está la parte del pantalón que viene con el bolsillo de encaje a juego con la parte superior el pantalón y el top es talla única fijaos mira porque paparazzi siempre talla de manera talla única y luego viene con la parte preciosa super de lujo de paparazzi fijaos con las mangas y es una parte superior para ponérselo encima de esto que es preciosísima quiero recalcar y darle tremenda importancia al encaje es un encaje negro bellísimo elegante a rabiar y con un corte un patrón espectacular es para llegar a cualquier lugar con todo puesto y luego quedarse si quieres o si te apetece con el conjuntito de pantalón y top pero a mi lo que me parece extraordinario es la parte que me voy a colocar ahora que es la superior es extraordinario es un conjunto extraordinario si te lo abres te puede ver la belleza del top viene así cruzado favorece muchísimo y es cómodo a rabiar muy original y súper bello veis es extraordinario extraordinario es de la firma paparazzi solo hay tres unidades y lo puedes llevar tal que así ¿dónde está el bolsillito? ah el bolsillo de este es casi ¿vale? mirad que espectáculo de conjunto ¿os gusta? a mi este me parece súper original vale el precio de este conjunto es de 105 euros solamente 105 y tiene tres piezas la parte del pantaloncito la parte del top y la parte superior que es brutal ¿veis? 105 euros solamente tres unidades talla única y te la puedes poner perfectamente hasta la talla 46 o incluso hay personas que me han preguntado por si se pueden llevar solamente la parte superior pero es que es tremendo es muy bonito muy original y tremendo porque te puedes llegar a un sitio con las tres piezas y luego de repente te lo quitas y te quedas en un conjunto de paparazzi súper mono y cómodo 100% talla única todo bien engomado y es una belleza de paparazzi novedad absoluta si lo quieres ya sabes mira el bolsillo que tiene aquí en la parte del lateral de la pierna izquierda con el encajito y la tapeta del bolsillo de paparazzi es un conjunto bomba no tiene nada que ver con ningún otro es un conjunto único y súper exclusivo porque solamente hay tres unidades su precio 105 euros pero si quieres ir diferente si quieres ir atrevida pero sobre todo marcando la diferencia de manera exclusiva que sepas que este conjunto te va a llevar al éxito y luego fíjate que es tapadito ¿vale? por 105 euros tienes el éxito asegurado claro ¿de acuerdo? muy bien pues fenomenal muy muy bonito es precioso es una pasada y yo solo espero que le hagáis muchos pantallazos y que lo podáis pedir porque este no va a quedar nada solamente hay tres unidades y es un conjunto paparazzi tremendo y súper elegante no puede ser más bonito de verdad que sí vale fenomenal pues presentado queda ahora ¿cuánto mide el pantalón es tirado de la 44? ah del Nice Estambul de la cintura dices un conjunto un conjunto mío ah te digo el código 558 ya es un tres piezas es un tres piezas es un paparazzi tres piezas enhorabuena a la primera chica vale la cinturilla sin estirar 43 pero estirada 60 vale me ha dicho 105 tu conjunto 105 sí súper preciazo súper buen precio para ser novedad y tener esta categoría es que es fantástico es muy bonito es un conjunto de tres piezas y lo puedes llevar cerradito o abierto tú solamente piensa que cuando entres a un sitio con un conjunto así valería para una 46 tiene 104 de cintura y 120 de pecho 100% 100% la parte de arriba no tiene ningún problema pero es que la parte interior ¿de qué tela es el conjunto? es paparazzi trabaja con muy buenas telas con calidad es de algodón elastano sí es de algodón tiene la melena muy bonita uy María Jesús bueno muchísimas gracias hola mamá buenas tardes ah que está ahí tu mamá vale así que ya lo sabes qué medida ha dicho del pantalón Dori ¿de qué pantalón? del pantalón no es Estambul 60 estirado vale lo que es la cintura me dicen que mida el conjunto que tiene el conjunto que tengo la parte de arriba no hace falta medirla porque es talla única y la parte de arriba ¿cuánto hay? hay solo tres pues ya solo queda uno vale vale la parte de arriba no hace falta medirla porque esto es hasta la talla 48-50 sin problema chicas queda uno solo y de pregunta a pregunta podéis perderlo claro efectivamente lo que va a sacar lo va a medir ¿vale? lo voy a medir efectivamente perdonadme pero prefiero empezarlo ya vale quedaría solo uno mira es que yo si queréis lo mido pero es que mira Eli es que es enorme es enorme si paparazzi talla de manera única mira si es que cogen dos y el pantalón es que yo lo puedo medir pero es que es súper orientativo porque como tiene goma todo es que no puedo medir una goma porque ahora mismo sin estirar mide 53 pero claro estirado mide 53 un cuarto es que no se puede medir es talla única hasta la 46 te la puedes poner perfectamente pero perfectamente y el pantalón igual ¿eh? así que como queda uno me lo voy a quitar no tardes en pedirlo por fin no tardes en pedir el último a ver cambiamos un pantalón coral de la talla 46 por uno de la 44 me llevo para allá el 44 y quedaría libre uno de la 46 venga a ver si me cuenta la que la pedí antes chica de la 46 del pantalón háblame maría ya no quedan más conjuntos enhorabuena enhorabuena por vosotras no sé que de pregunta pregunta la otra señora lo ha perdido claro me da mucha rabia pero es que no podemos no que va que va que va ay 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 aquí y que tal que vais a comer vosotros contarme sole yo no voy a estar contestando el por qué no está Juan y el por qué si está el por qué porque ya lo han dicho Curro y María entonces yo no soy quien para estar contestando eso vale no es que no contestemos a lo que no queremos dicen por aquí que van a comer arroz aliñado otra ensaladilla rusa está el eco por allí detrás María había el pantalón de la 46 vendido vale novedad 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 belleza y camisetas como de la M había más camisetas de la M la que tenías puesta con el pantalón de Dish esa de Dish creo que queda dos es para unas cientos de días de pecho apúntamela y se lo miro ahora vale apúntamela anota el teléfono y la talla que necesita yo se la miro en cuanto terminemos y todavía a lo mejor sería la L ¿no? siento que la L bellísimo mira conjunto bello entre los bellos de paparazzi paparazzi talla única de manera única pero este conjunto para que quede bien hasta la 42 está perfecto mira es un conjunto Juanita yo te voy a desplazar un poco este es un conjunto abierta la camiseta por aquí para que se vea la parte de la belleza del pantalón fijaos si Carmen por la tarde puede hacer pedido claro que sí y la parte de este bolsillo todo viene con perlas tanto doradas como blancas la cinturilla es elástica una cinturilla elástica de un vaquero te da la oportunidad de estar cómodo siempre recordar que con este pantalón combina muy bien los zapatos que yo llevo que están a 25 euros y tenemos talla 36, 37, 39 y ya está 36, 37 y 39 25 euros y es un calzado este 40 por supuesto es mío lo tengo trillado de los de los directos fijaos el tacón es súper estable cómodo y la parte interior es dorada es súper flexible y yo como siempre estoy trabajando en tacones os puedo decir que tendría que ser un zapato súper cómodo para poder aguantar horas y horas de directo yo lo digo que este zapato me permite trabajar cómodamente por eso lo aconsejo ¿cuánto da de cadera el pantalón? el pantalón de cadera a ver es elástico ¿veis? es totalmente elástico hasta la talla 42 hasta una XL da yo puedo medir de costura a costura y hay 53 54 ¿vale? 53 54 aproximadamente pero es elástico hasta la talla XL 42 ¿podéis salir? este es un conjunto de dos piezas no verá paparazzi me voy a acercar para que veáis la parte de arriba que lleva dos bolsillos vaqueros es algodón ¿cuánto has dicho de cadera? es que claro de cadera es hasta la talla XL hasta la 42 pero yo he medido el mío pero como es elástico me ha medido 53 que es lo que yo tengo ¿sabes? pero se adapta totalmente ¿veis? ¿vale? 53 este es un pantalón bellísimo de paparazzi que tiene también toda la parte del lateral con nuestra firma paparazzi tiene un lavado muy bonito y la parte de atrás fijaos que viene con la P y con la F de paparazzi fashion ¿veis? es súper súper bonito es elástico súper cómodo y es novedad lo presentamos hoy tenemos muchísima ganas de compartir con vosotros todas las novedades que vamos a ir sacando día tras día también os recuerdo que solamente hay tres unidades del conjunto completo y que es una auténtica belleza solo tenéis que mandar un whatsapp y nosotros nos encargamos de todo además si no voy a te poner las gafas de Juanito pues ya dices tú ¿qué pasa güey? mirad qué bonito es precio de este conjunto a ver a ver 105 es el modelo 1567 y hay tres unidades pero 105 un conjunto en el que 105 euros es muy bonito muy cómodo y muy elegante además os voy a decir una cosa el pantalón es tan cómodo que puedes de verdad vivir cómodamente porque todo tiene el astano paparazzi cuando digo que talla de manera única es que es fantástico y con este quiero recordar que combina muy bien el calzado vaquero mirad qué belleza este combina muy bien y luego estos dos que estamos presentando hoy que también combinan de escándalo tanto unos como otros son muy muy chulos los modelos vaqueros salen a 49 euros y todavía nos quedan tallas así que pide la tuya es súper súper bonito y luego tenemos este modelo que también queda alguna talla pero quedan menos pregunta por la tuya y terminamos el calzado vaquero es tendencia es súper joya y os tengo que decir que es un modelo fantástico que te quedas sin ella María me voy a quedar sin ella yo lo sé María al final no se lleva en nada si yo al final sabéis lo que se lleva María todo lo que tiene Tara todo eso se lleva María si algo viene a lo mejor con algún algún defecto alguna cosa digo eso no se puede vender eso para mí vale entonces yo mi ropa pues todo lo que tiene Tara le decimos María esto viene así ponlo ahí que me lo llevo y todo se lo lleva a ver que muchas cosas son una Tara que es una tontería pero es una Tara claro así que ya sabéis que esto es belleza mira y es tan chulo que te puedes hacer aquí hasta el nudillo vamos a intentar hacerlo a ver cómo queda mira qué mona pues mira también queda gracioso a mí me gusta más sin nudillo da para 90 de cintura y 100 días de cadera mídelo 100% 100% te lo digo porque es que es totalmente elástico y el pantalón es totalmente elástico mira lo ves es la parte de aquí del culete es como un leggings es que es elástico es que yo no sé cómo decirlo pero es que es totalmente estirable así que después que lo diga que están dispuestas están dispuestas a comprar con pequeñas Taras jaja ay pues mira alguna vez lo he dicho alguna vez digo mira este yo que sé tiene aquí un hilito a lo mejor son Taras de tontería o yo que sé cualquier cosilla y digo venga no lo voy a presentar porque no me gusta presentar las cosillas que no están perfectas ¿vale? muy bien bueno pues este conjunto hay 3 unidades también es belleza y lo único que tienes que hacer es mandar rápidamente es muy chulo 1 código el código es el 1567 1567 1567 es una locura de bonito y quedarían 2 otro vale porque haría solamente Juan y queda solamente 1 vale María fuera no tardo ni un pellizco maría no tardo nada no tardo no tardo no tardo ¡Hola, Candy! ¡Hola! Bueno, a ver lo que nos saca María ahora. ¡Venga, chicas! El último que va a sacar. ¡Wow! Pero voy medio en pelota, hay que vestirse. Hay que vestirse. A mí esto me recuerda a los vestiditos que nos ponían nuestras madres cuando éramos chicas. Que tenían los tirantes ajustables. Entonces, así. Y aquí tienes para hacerte una lazadita. Vale. Este conjunto es muy romántico, ¿eh? Este conjunto es muy cómodo. Yo amo paparazzi por la comodidad. Fijaos, la parte de atrás es totalmente de nido de abeja. ¿Hasta qué talla da? Hasta la 44, perfectamente. ¿Vale para una 36? Sí, también, también. También, porque se adapta. Lo que te va a hacer es adaptarse a tu cuerpo. Porque es una goma, con lo cual se adapta. Es muy bello, pero eso sí, no he mirado ni el código ni lo que cuesta. Mal hecho. 99 euros, 14,54. 99 euros. Pues está fenomenal. Yo pensaba que era científico, ¿eh? 14,54. 44,99 euros. Tres unidades también. 14,54. Mira, aquí lo tengo. A ver. Vale, eso. Vale. Hay tres unidades. Es un conjunto de dos piezas. Es novedad. Y estamos muy felices. Cada día os superáis más con los modelos. Muchísimas gracias. Y porque no nos da tiempo a sacarlos todos. A ver, estas tiritas. A mí me gusta. El vestido que hay allí colgado detrás es la talla 48. Y vale 60 euros. Muchas gracias, Carmen Barranco, por decírmelo. Es que no veo nada más que preguntar y... Vale. También os tengo que decir una cosa. La persona que se sienta en la nave está sometida a mucha presión. Porque tiene mucha información enfrente, que es la que yo le doy. Más todas las preguntas vuestras que tiene que resolver. Y que la verdad que os tengo que decir que chapó por la persona que se ponga en la nave. Ya sea el curro, ya sea Eli. O que sea Lourdes, porque también se ha puesto algunas veces. O sea, la persona se merece un respeto. Porque de verdad os digo, cuando acaban los directos, el desgaste físico y psíquico que tienen ellos es tremendo. Así que hay que comer muchos boquerones para el potasio y el fósforo. ¿Vale? Este es divino. Es un conjunto paparazzi que queda bien desde una talla 36. Muchas gracias, Carmen. Dice, anoche fue espectacular el directo. Hombre, es que sacó María de todo, vamos. Pero es que lo que viene... Lo que viene es un fashion show que Milán va a tener que venir. Ay, de verdad, es muy bonito. Este conjunto, fijaos que es muy mono. Es muy romántico. Yo lo veo precioso. Y este, por ejemplo, con este bolsito... Hola. Mira, se viene ya preparada. Hola, bonita. Queda precioso. Y mejor con el nombre. Muchas gracias, Enric. Mejor con el bolsito blanco. ¿Veis? Con este bolsito queda espectacular. Mira, no las has conocido. Madre mía, madre mía, cómo estamos. Mirad qué mono queda con este bolsito. La verdad que estos bolsos son maravillosos. Este es el bolso de Media Luna. Están todos los colores, pero a mí me gusta mucho con este. Con este modelo. Queda espectacular. Hay uno vendido. Ah, pues dímelo, Reina Mora. 14.54. Apuntado. 14.54. Apuntado. Ah, si son las 2 y 4. Vale. Queridos y queridas mías, con esta belleza de conjunto nos vamos a despedir. Es la hora de comer. Vamos a reponer fuerzas. Y a las 6 nos veremos en el directo íntimo del Café con María Jesús. Así que ya lo sabes, sin lugar a dudas, LACA, tu casa, tu zona, tu comunidad y nuestra vida. Un besito muy fuerte. Nos vemos a las 6, ¿de acuerdo? Pero si queréis que sepáis que queda un conjunto de esto y solo queda uno. Así que, ¡vuela, vuela! Gracias, gracias por todo siempre. Por vuestra compañía, por vuestro apoyo y por siempre, siempre estar ahí. Un besito. Nos vemos a las 6. No me faltéis. Queda uno. Belleza. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Gracias.